¡Qué glorioso el día, cuando Cristo me llamó! Cuando Cristo me llamó y me dijo ven a mí, siendo yo un pecador, respondí a su dulce voz. Y desde entonces para siempre canto gloria, gloria y alabanza. Sea mi Jesús y a su poder que me transformó. Porque de gloria, en gloria yo iré. Por medio de él hasta el Padre Celestial. ¡Qué glorioso cuando Cristo... Venga la tierra otra vez. Y esto corruptible se vista de gloria. Ay, no habrá muerte, ni dolor habrá jamás. Porque él nos pastoreará y nos guardará. Gloria y alabanza sea mi Jesús. Y a su poder que me transformó. Porque de gloria, en gloria yo iré. Por medio de él hasta el Padre Celestial.